Bueno, continuamos con el matutino de Cananga, ahora nos llega una visita aquí, esta visita no es parte de la que es dueño de la casa, pero venimos a conversar sobre lo que es la experiencia ayer de la Liga Nacional de Béisbol Profesional, ya que fuimos, hicimos ayer la primera transmisión en vivo desde San Cristóbal, estamos con el señor Darío Cuba, que nos va a dar algunos datos de lo que fue esta primera experiencia. Bueno, ciertamente para nosotros ha sido un placer haber sido invitado a transmitir Grupo Múltimo de Amanecer con todo su equipo, el equipo técnico completo, para una contratación exclusiva de transmitir todos los juegos de la Liga Nacional de Béisbol, de peloteros con una segunda oportunidad. La Liga de la Segunda Oportunidad. La Liga de la Segunda Oportunidad, son peloteros profesionales, pero que no forman parte de un equipo de Grandes Ligas, a la espera de que un scout, un cazador de talento, pues pueda firmarlo y llevarlo nuevamente a las Grandes Ligas. Fue un juego sencillamente extraordinario el que nosotros transmitimos, porque también aquí en San Cristóbal, en el Estadio Mítocles Met, de manera pues que Alfonso Peña, que es el presidente de la Liga, pues nos ha contratado al Grupo Múltimo de Amanecer para transmitir todos los domingos de manera exclusiva esa gran competencia deportiva. Yo le decía a una persona que entrevisté, cuando estaba viendo los entrenamientos, antes de iniciar el juego de ayer domingo, ayer domingo por el sábado, estaba conversando con una persona que le hice una entrevista corta para que ustedes puedan disfrutar de ella. Yo le decía a esa persona, una autoridad del béisbol de San Cristóbal, del sur, que una de las cosas que a mí más me animaban y más me llamaba la atención es que todos esos jóvenes que estaban practicando en ese momento, el sábado, en la mañana, estaban fuera de las calles y que eso era lo bueno, primero la plataforma de la disciplina, del deporte, e ir subiendo, yendo a la escuela y posteriormente el profesionalismo, ser contratado y ya completo, ya completo, y que eso es muy importante para San Cristóbal, como la provincia más importante que tiene el país, la provincia más grande que tiene el país, que es San Cristóbal. Y qué bueno que la Liga Nacional de Béisbol, de Peloteros, ¿verdad? Liga Nacional de Béisbol Profesional. Profesional, así es, de República Dominicana. Hablamos ayer con varios de los jugadores, y eso que usted resalta, era una constante en todas sus palabras. Dar el ejemplo, un llamado a la juventud a que no se rindieran y que se acercaran a la Liga. Eso lo pudimos constatar ayer en todas las entrevistas que le hicimos a los jugadores. Bueno, era que un agradecimiento a Alfonso Peña. Alfonso Peña Melo. Alfonso Peña Melo. Un agradecimiento. Presidente de la Liga Nacional de Béisbol. Presidente de la Liga Nacional de Béisbol Profesional. Bueno, se celebraron juegos, ya lo adelantaste, tanto en Cotuí como en San Cristóbal. Ahora, yo quiero presentar una entrevista de una persona que es el primer pelotero de San Cristóbal. En llegar a las grandes ligas. Correcto, en llegar a las grandes ligas. A las grandes ligas. Una persona decente, afable, amable. Un caballero de arriba a abajo. Además, una persona que estaba bien amoblado. Muy bien amoblado. Juan José Báez. José Báez. José Báez. José Báez nos concedió una entrevista corta, pero muy sustanciosa. Y prometimos que esa entrevista tuviera una segunda parte, pero aquí en el estudio. Porque es una persona que tiene una experiencia extraordinaria. A ver si ya nuestro control máster tiene listo. ¿Listo? Bien, vamos a ver esta entrevista. José Báez. José Báez. ¿Usted fue con los seres profesionales? Fui el primero. Ah, fue el primero. De San Cristóbal, que jugó en Gran Mérida. ¿Con cuál ligas a ustedes primero? Yo era de los San Gertón. Duré seis años en la organización. Sí. Grupo, clase A, clase A, Domea, AAA. Me enviaron mi contrato a los Marineros Oficiales. Muy bien. Y el 6 de abril de 1977 se inauguró la Liga Americana. Sí. Y yo tuve la suerte y la gracia de Dios de dar el primer hit de la nueva franquicia de los Marineros Oficiales. El primer hit de la nueva franquicia de los Marineros Oficiales. ¿Usted en esa época sufrió o pasó con el permiso de la situación de nero, de blanco, de hispano, de latino, o ya había disminuido esto? En ese año ya había disminuido. Pero en el 1973, en clase A, nosotros, yo era del equipo de los Marineros Oficiales, California, y fui a un momento a la contra de los Marineros Oficiales, y yo siempre andaba con los Marineros Oficiales, y fui a un restaurante. Y no me dejaron entrar. qué es lo más difícil de cocinar en esa época, en ese momento, en la cohesuela, la michuela, la michuela era lo más difícil, la carne no, la carne no, la sazón, y después la bici, pero la michuela había que va mal. ¿Cómo fue el tránsito de aquí hacia Estados Unidos? Porque yo me imagino que en esa época, años de la década de los 70, montase un avión que era extraño para uno, irse a una tía de extraña, a otro idioma, ¿cómo se hizo eso? Lo más difícil fue el idioma. El idioma, sí. Y, por ejemplo, íbamos tres jugadores, cuando llegamos al aeropuerto a las Américas, a uno se le había quedado el pasaje. Lo mismo que devolver, para irnos al otro día, al otro día me fuimos, y el día anterior nos estábamos en el aeropuerto, cuando nosotros volábamos, Santo Domingo, Miami, Miami, Berowich. ¿Berowich? ¿Berowich está exactamente dónde? En Florida. En Florida. Y cuando llegamos al aeropuerto de Berowich, o aeropuerto pequeño, nadie nos estaba esperando, no sabíamos el idioma, y un señor que no vio. Empieza a hacer un pregunte, y yo lo que le enseñó, los Andrés Boyer, los dictamos de los ricos, él no dio una bola, no llevó al campanero. El dinero, ¿ustedes se comían bien, se agarró bien? No se agarró. ¿Cuánto lo contrataron ustedes originalmente? Nosotros firmamos, por dos mil quinientos dólares, pero era, un millón de dólares, porque los panes eran ayer, y, se comía bien. Entonces, ¿qué sucedió?, el salario en los Estados Unidos, eran 500 dólares del suelo, pero 500 dólares más, que les contaban mis puestos, pero con 500, yo le mandaba 50 dólares el quincelado a mi mamá, porque la inflación más inflación. Entonces, ahora, el mínimo, cuando yo llegué a la medida, el mínimo eran 15 mil dólares, y ahora, 15 mil dólares, por la temporada, por la temporada, ¿cuántos juegos eran? Oye, no me digas, 160. ¿160 juegos? Pero, ahora, el mínimo, son 600 mil dólares, o sea, la inflación. Sí, sí, sí. ¿Ha ido subiendo el sueldo y ha ido subiendo el sueldo? Sí, porque ahí se me ha podido quedar. Sube la inflación, o sube el sueldo. ¿Todo en qué tiempo te venía a República, donde cada vez está su madre? ¿Conocen la casa a la mamá de Salamán? No lo sabemos. ¿Le hizo la casa a su mamá? Sí, lo primero, del bono. ¿Del bono? Sí. ¿Le hizo la casa? Ya, como su carrito y todo. No, carro, no. No, carro, no. No se me sentaba. Yo tenía un carro. Digo, esto es mi mamá. Yo, esta entrevista va a tener una segunda parte. Pero, vamos ahora. Equipo constitución. Constituyente. Constituyente, no bien. Equipo constituyente. ¿Cuántos equipos son si es uno solo? Entra y sale, cuál es la categoría, cuál es la clase. ¿Cómo se desenvuelve esto aquí? Porque me gustó haber venido aquí a conversar con usted esta mañana. Porque va un grupo de jóvenes que ojalá pudiera, el señor Camarón nos ponga, hacerle un paneo. Yo les decía que qué bueno que todos estos jóvenes están aquí, que están fuera de las calles lo primero. Y lo segundo, que el entrenamiento coloca la disciplina, coloca el buen hacer, el buen comportamiento. Obviamente, y se va subiendo por escalón, como usted lo logró. Que hoy día hay que hacerlo en su gusto. Hoy día, aquí en República Dominicana. De manera que, constituyente es un solo equipo, son varios equipos. ¿Y qué clase es? Constituyente es un equipo. La liga tiene cuatro franquicias. La liga nacional de liga profesionales. Una franquicia en Cotuí, una en Lomina, una en Herrera, y la de nosotros, aquí los constituyentes. Muy bien. Esta es una liga de segunda oportunidad. Muy bien. Porque son jugadores. Señores, hay que, en el cintillo decía MLB, no es MLB, es LNB. No, el titulador estaba resaltando que José es el primer jugador en MLB. Ah, ok. Ah, sí, no, muy bien. Muy bien. Ah, fui yo que no lo vi bien. De todas maneras, mira, me satisfizo mucho conversar con esta persona porque... Lo vamos a traer al estudio para hacer una entrevista ya un poco más amplia, de experiencia, cuáles fueron los equipos que jugó, porque creo que faltó un pedazo de la entrevista, porque él habló en un momento determinado que él fue el primer hit que dio... Para los marineros de Seattle. Para los marineros de Seattle. Y él lo dijo ahí también en la entrevista. Sí, él fue original de los Doyle de Los Ángeles, luego fue cambiado a los marineros, ahí tuvo ya unos 4 años, luego fue cambiado a San Luis. Sí. Aquí en la Liga Dominicana fue parte importante del Licei, 10 temporadas, 5 con el Licei y 5 con los leones del escogido. Sí, entonces bueno, ayer movimos el departamento técnico completo, al ingeniero Carlos Jiménez, al ingeniero Johnny Jiménez, a Papo Luciano, Luis Ferreira estaba allá, nuestro compañero de trabajo. Juan Esteban Inver también estaba allá. Todos aquí en los controles. Isaac, que estuvo en los controles, estuvimos trabajando desde la transmisión, bueno diría yo desde las 8 de la mañana, ya Isaac estaba prácticamente instalado aquí, y ya nosotros habíamos llegado a San Cristóbal, Joana estaba allá también, que forma parte de todo este equipo de transmisión. Hacer una transmisión en vivo, verlo en la televisión es fácil. ¿Se va a transmitir la Liga completa o simplemente algunos partidos especiales? No, no, pretendemos que sea la Liga completa, los nuevos juegos más el 7-4, o sea los 16 juegos, y en alguna oportunidad iremos a transmitir, a construir, porque no podemos transmitir ambos lugares al mismo tiempo, salvo pues que, bueno, tenemos un solo canal, pero lo que sí pretendemos es lo siguiente, si estamos transmitiendo en vivo, grabar el juego de aquí de San Cristóbal y pautarlo, y entonces promocionarlo para que el que quiera verlo por la televisión lo haga por la televisión, y las personas que quieran colocar su publicidad durante la transmisión, pues puedan hacerlo, porque los juegos normalmente duran 3 horas, 3 horas y media, casi 4 horas. Exactamente. Es una franja horaria prácticamente ocupada en el canal. Repito, si se está jugando en Cotuí, y estamos transmitiendo el juego en vivo aquí en San Cristóbal, pues se graba el juego de Cotuí, y obviamente queda grabado también el de San Cristóbal. Entonces se pauta el que no se pasó en vivo, para pasarlo en vivo. O sea, tendremos un juego en vivo y uno diferido. Y uno diferido. Los dos partidos van por Cananga, pero haciendo la salvedad, uno en vivo, en el estadio que toque la transmisión el día, y el otro será entonces de manera diferida durante el mismo domingo. Efectivamente. Para que la gente tenga la oportunidad de ver ambos juegos, y que los empresarios puedan ver que se está haciendo una labor encomiable. encomiable, y que el señor Peña, el señor Peña, Alfonso Peña, que es el presidente de la liga, pues diría yo que está haciendo una labor extraordinaria, y todo el equipo, Nicole, el señor Beltré, estaba ya también con nosotros. De manera que todo un equipo enorme, un narrador acevedo, eficientísimo. Tomás Acevedo, muy buen narrador, excelente. Muy buen narrador. Con experiencia de narrar grandes ligas. Así es. Eso hay que hacerlo. Así es. De manera que Acevedo tiene que sacarle su comida aparte. De manera pues que... No hay que decirle a los anunciantes, aunque hemos hablado de una liga de una, segundo por vida. Allá hay muchachos grandes ligas. Adiós. . . . . . Gracias por ver el video.